Nos ingresó un nuevo alerta para el día de mañana, vamos a entrar en una alerta naranja a partir de las últimas horas de la madrugada, primeras horas del amanecer, hasta aproximadamente el mediodía. Eso significa que vamos a tener velocidades constantes de viento de alrededor de 90 kilómetros, con rafas que podrían llegar a 130 kilómetros. Queda la zona de la cordillera, todo el oeste de la provincia, en alerta amarilla, y la zona centro hasta Comodoro de Rivadavia y dejando la parte de la costa atlántica en alerta roja. ¿Cuáles son los consejos que debemos tener en cuenta? Mantenerse adentro, evitar de circular, mantener las ventanas y persianas cerradas, tener alguna linterna a mano, alguna luz de emergencia, fundamentalmente no transitar por rutas provinciales ni nacionales, desplazarse únicamente hacia los lugares de trabajo, y en el caso de alguna emergencia hacer la denuncia ante policía o el sistema de salud más cercano. Pero fundamentalmente mantenerse a resguardo dentro del hogar. Nosotros vamos a ir evaluando de acuerdo al periodo en el que ingrese, estamos tratando ahora de ser lo más finos posible para determinar el horario en que este frente va a ingresar, y en el caso de que sea necesario, vamos a actuar como en el día de ayer, interrumpiendo la circulación de las rutas que consideremos necesarias. Gracias. Gracias. Gracias.